¿Por qué buscar respuestas cuando no sabemos la pregunta? Un zapatero no debe ir más allá de su orma. ¡Maravilloso! Todo será revelado. A los árboles altos les llega mucho viento. El horizonte de sucesos es ineludible. ¿Predicción o anticipación? Cielos, no tenía idea de que podías volar. ¿Eso era para una investigación? Espacio-tiempo normalizado. Tal vez tu problema era ese calzado tan restrictivo. Ah, ¿yo soy Schrödinger? Potencial desperdiciado. De tal palo, tal astilla. La gravedad mata. Un experimento fallido. Atrapada en el slipstream. Inevitable, al igual que todas las cosas. Se perdió en el cosmos. Cósmicamente insignificante. El universo no llora cuando el sol se pone. Un ángel caído. ¿Qué nos espera más allá de este plano? El enemigo ha vuelto a la vida. ¿Pero cómo? El enemigo regresa. Una improbabilidad estadística. La batalla es inminente. La batalla es inminente. Agrúpense aquí. Reúnanse aquí. Agrúpense, canallas. Hola. Saludos. Excelente plantilla ortopédica. Y las estrellas se alinean. Se desvanecen. Uno por uno. Una teoría emerge del caos. Una nueva perspectiva sobre la violencia. Con que hay algo metódico en toda esta locura. Todo está en orden. Llegamos a la etapa final. ¡Qué presión tan inmensa! Con la última prueba, la respuesta quedará clara. Todo se está desmoronando. Debemos mantener el control. No hay que concluir el experimento antes de tener todos los datos. Las probabilidades de victoria son favorables. El éxito es casi seguro. Mmm. ¡Vámonos a la oportunidad! ¡Ja, ja! ¡Esto será divertido! ¡Tripulación, manos a la obra! Ahora, a explorar lo desconocido. Ellos tienen miedo. Y nosotros, hay mucho por hacer. ¡Chao! ¡Ja! ¡Huchá! Disculpa. ¡Oh, Gabriel! No te había visto. Ah, no estoy muy seguro. Ya fue suficiente. ¡Oh, oh, oh! ¡Un Big Bang! ¡Libérenme! ¡Veo el universo infinito! Hay que tomar el punto. Analizando el objetivo. Avanzando a la posición del objetivo. El enemigo está tomando el objetivo. El objetivo está en riesgo. El objetivo necesita defensas. Una variable no deseada está moviendo la carga. La carga está en movimiento. ¿El experimento está en peligro? Puede que pronto se revele el resultado deseado. El experimento ya casi llega a su fin. Paciencia. ¡Paciencia! La carga avanza. ¡No se detengan! La carga se mueve. Ahora hay que monitorear su progreso. La carga debe seguir su curso. Pónganla en marcha. Hacer avanzar la carga requiere de fuerza. La victoria se nos escapa. No podemos fallar. No estando tan cerca de la respuesta. ¡El universo me está cantando! ¡Soy sobresaliente! ¡Tardo más que una supernova! Intenta prestarle atención al entorno. No hay por qué avergonzarse de colaborar. Ahora yo te cuidaré, amiga mía. Cuidado, doctora. Debes tener más cuidado. Sería más cómodo si me llegara aire a los pies. Todo porque tiene una razón. ¿Hubo un error de cálculo? De regreso al borde del abismo una vez más. Parece que perdí el equilibrio. Ese no era el resultado que esperaba. Ahora, a empezar de nuevo. ¡A través de las dificultades, hacia las estrellas! ¡Ah! ¡Una revelación estaba a mi alcance! La respuesta sigue incierta. La posición y la velocidad son incertadas. El asesino cerca. ¡Hace al asesino! A quien hace el bien, le llegan cosas buenas. ¡Ah! ¡Equilibrio al fin! Una reacción igual y opuesta. ¡Ah! Envíale mis saludos al Dr. Winston. ¡Tu metodología es impresionante! ¡Una ejecución astuta, amiga mía! ¡Qué trabajo más ingenioso, doctora! ¡Una técnica envidiable! ¡Eres una excelente colega! ¡Esos resultados puedes reproducirlos! ¡Tu padre estará orgulloso! ¡Tu precisión es sobrenatural! ¡Ah! ¡Significa que ya me los puedo quitar! ¡Nadie se escapa de la gravedad! ¡Nadie! ¡El enemigo está en la ruina! ¡Pues gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, marineros! ¡De inmediato! ¡Entendido! ¡Vigilando esta posición! ¡Observando esta ubicación! ¡Examinando este sector! ¡Debemos mover al robot! ¡Avancen con el robot! ¡Detengan el avance del enemigo! ¡Obstaculicen al robot! ¡El enemigo no supera el número! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Estén alerta! ¡Cuidado aquí! ¡Precaución! ¡La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado! ¡Energía transformada! ¿En el campo, doctora? ¿Está probando una hipótesis? ¡Sus conversaciones son encantadoras! ¡Mmm! 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 ¡La, la, 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 la! Aunque los objetos están sometidos a la misma aceleración, el hilo que los une se rompe! ¡Fascinante! ¡Fascinante! Estos fenómenos merecen seguir siendo investigados. A velocidades relativistas, la contracción de la longitud provoca un aumento en la densidad del fluido. La pregunta es, ¿la bala se hunde o flota? La delta M de un rayo Q es aproximadamente... ¡Mmm! No recuerdo la fórmula. ¿Acaso lo extrañas? ¿Estar en la luna? ¡Mmm! Era un buen amigo. Y tú eras mucho más pequeño en aquel entonces. ¡Oh, oh, oh! ¡Me muero por comenzar! ¡Extraordinario! El sujeto usa el impulso como arma a través de la navegación geométrica. ¡Ah! ¡Aquí estás, amiga! Bueno, es propio de ti desaparecer sin ningún aviso. Amiga mía, tú eres de aquí, ¿no? Pero, ¿cómo puede cambiar el lugar de origen de alguien? ¡Tu trabajo es admirable! ¡Forma y función trabajando en armonía! Ah, bueno, tal vez te tome la palabra. El sujeto parece estar pilotando el dispositivo. Puede que valga la pena seguirlo observando. Ah, la doctora seguramente preferiría que respetemos su privacidad. ¿Será posible? Ah, sí. Quería que la doctora hiciera algunas pruebas no invasivas. Mmm, ¿por qué este lugar me resulta familiar? ¡Ah, claro, Maximilien! Su colección de esculturas griegas es encantadora. Si sabes lo que estás buscando, preguntar es innecesario. Pero si no lo sabes, ¿cómo preguntas al respecto? ¿Cómo es que este ómnico desafía la gravedad? No se detecta ningún propulsor. ¡Oh, el iris, claro! Lo conozco. ¡Oh, ahí hay otra! ¡Qué criaturas tan encantadoras! ¡Ah, una hormiga en el techo! ¿A dónde vas, pequeñita? Lo lamento. Mi mente ha estado un poco turbia últimamente. ¿Es cierto que a ti también te interesan los estudios sobre la gravedad? ¡Ah, ciencia aplicada! ¡Ah, gracias! Sí, se puede saber. ¿Qué es lo que te llama la atención sobre ella? ¿Un vaquero estadounidense? ¿Acaso esta dimensión volvió en el tiempo? ¡Admirable! ¿Qué tan lejos estamos de Bonn? Me gustaría conocer a Heinrich Hertz. Esta ciudad es deslumbrante. Y mucho más opulenta de lo que puedo soportar. Se dice que la vida nocturna aquí no se parece a la de ningún otro lugar del mundo. ¡Ah, me gustaría irme antes de que anochezca! Estas condiciones no son óptimas para el experimento, pero sí son óptimas para broncearse. Comiencen los preparativos. Una investigación cuidadosa es una investigación efectiva. No todos nosotros somos científicos, pero esa no es una razón para ser descuidados. Este es mi ejercicio favorito. Una prueba de fuerza, inercia y... Olvidé lo que estaba pensando. ¡Ah, oasis! Extraño los tranquilos confines de un laboratorio. Pero no me tienen atrapado. Mis colegas me dan lo que necesito. ¿Cómo puedo mantenerme concentrado al ver el universo infinito? Esta debe ser la robot de la que Akande habla tan bien. ¡Qué diseño tan ingenioso! ¿Esa música podría subir el volumen? ¡Claro! Es encantadora. Y distractora. ¿Puede un solo grano de arena distinguir entre una pila y algo que no lo es? Si el universo es una simulación, ¿por qué no hay más elefantes marinos? ¿Podría un pez que nunca ha visto la superficie saber que está bajo el agua? Es probable que el tiempo pase a la misma velocidad de siempre. Salvo los efectos relativistas, desde luego. Si alguien construyera un violín de longitud de Planck, ¿alguien podría tocar música en otro universo? ¿Alguien debe construir un acelerador de partículas alrededor del sol? Me pregunto si las ranas sueñan con estanques. ¿Puede uno saber que no sabe nada? ¡Qué hermosas palabras! ¡Gracias! ¡Hay un enemigo! ¡Amenaza emergente! ¡Vector enemigo calculado! ¡Qué magnífico electromagnetismo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron todos? ¿Arriba dónde? ¡Nos esperan refuerzos! ¿A dónde fueron los demás? Mis colegas regresarán en breve. Tú eres partes y yo estoy entero. ¿Masa? ¿Velocidad? ¡No, no, no! ¿Qué es? ¿Qué es? Está mal. Todo mal. Mantén el control. Mantén el control. Necesito pensar. ¡La Tierra se reúne con el cielo! ¡La muerte ha viajado años luz para llevarte! En definitiva, una roca. ¡Reingresa a la atmósfera! Objeto invisible. Fuerza imparable. Lo siento. ¿Interrumpí tu exhibición de esgrima? Contra-argumento. Una roca. ¿Qué tal? ¡Una roca! ¡Iresistible! Objeto inamovible. Fuerza imparable. ¡Colisión! Una trayectoria fatídica. ¡La sombra del asteroide se avecina! ¡Fuerza bruta! ¡Derrúmbate! ¡Muy obvio! ¡Fundamental! ¡Ja, ja, ja! ¡Elemental! Accionando la barrera. Barrera inicializada. La barrera aparece. Cerrando la barrera. Retirando la barrera. ¡Regresa a mí! La barrera está bajo ataque. El enemigo está atacando la barrera. La barrera está recibiendo daño. La barrera está debilitada. La barrera ya casi se agota. La barrera no soportará mucho más. La barrera se está fragmentando. La barrera cayó. La barrera fue superada. Mi barrera ya no está. Barrera sin éxito. El insoportable peso de la gravedad. ¡Colapsen! ¡Al vacío! ¡Caídos y olvidados! ¡El insondable peso de la gravedad! ¡Al abismo! El vacío del espacio es aún más frío. ¡Una anomalía dracónica! ¡Fuera de tiempo! ¡Otra vez! ¡La tormenta ha amainado! ¡La fuerza de la atracción! ¡Alcanza las estrellas! ¡No ves más que una fracción del universo! ¡Incentivando al robot! ¡Incentivando al robot! ¡Robot, lo estás haciendo excelente! ¡El robot está con nosotros! ¡Hacia la barricada! ¡El robot está en nuestra posesión! ¡Desviaron al robot! ¡El enemigo reclamó el robot! ¡Los arrebataron al robot! ¡La barricada avanza! ¡Trazando el rumbo! ¡Ejerciendo fuerza sobre la barricada! ¡Ja, ja, ja! ¡Avancemos! ¡Debemos detener la barricada del enemigo! ¡Obstaculicen la barricada del enemigo! ¡La barricada del enemigo se mueve! ¡Ja! ¡Alcanzamos la expresión máxima del progreso! ¡Una distancia considerable! ¿Continuamos? ¡Un intervalo récord! ¡Y sigue aumentando! ¡Maldición! ¡Nos quedamos atrás! ¡El enemigo nos ha sobrepasado! ¡Su distancia ya supera la nuestra! ¡En una corta distancia habremos logrado un gran avance! ¡Mantengan la concentración y la ventaja será nuestra! ¡Ya casi conseguimos la delantera! ¡Sujétala con fuerza y la delantera será nuestra! ¡El enemigo progresa de forma alarmante! ¡Ya casi tienen la ventaja! ¡Un acontecimiento preocupante! ¡Debemos detenerlos o nuestra ventaja estará en peligro! ¡Quédense con el robot! ¡Ganaremos y conservamos el impulso! ¡Este es el fin! ¡Quédense dentro de la órbita del robot! ¡No podemos fallar! ¡Quédense junto al robot! ¡Despejen las inmediaciones del robot y llegará la victoria! ¡Debemos detenerlos o nuestros esfuerzos habrán sido en vano! ¡Aléjenlos del robot y pongámosle fin al experimento! ¡Siente la gravedad! ¡Una trayectoria fascinante! ¡Caída libre! ¡Como la manzana de Newton! ¡Qué extraña y fascinante composición molecular! ¡Sería interesante examinarla!